Río Arauca arrasó con un bus culver dejando incomunicado a varias veredas con el municipio de Arauca. Administración Municipal adelanta plan de contingencia. Un bus culver que comunica la urbanización Villaluz y las veredas de Barrancones se las llevó las corrientes del río Arauca dejando incomunicado a este sector del municipio capital. Lo que ha pasado aquí, esto es un problema ya digamos anunciado. Hace cuatro años que nosotros nos venimos inundando constantemente. Cada vez que hace el invierno nosotros nos inundamos. Y esto se había informado. Al puente ya se le habían caído en el primer invierno las cuatro aletas. Usted estaba solo el mero digamos a cajón ahí. Y eso se informó ya hace dos años. Aquí vinieron y dijeron que por ese bus culver no podía pasar maquinaria pesada porque ya se le habían caído las aletas y había quedado flojo. Sin embargo eso nunca se tuvo en cuenta. Hasta aquí llegaron y lo que hicieron fue que le echaron cuatro viajes de grea más uno de piedra encima para que él se afirmara y siguió pasando tráfico normal, las volquetas cargadas. Por el paso de vehículos pesado por este puente, el año pasado los habitantes realizaron una protesta. Vino el otro invierno, vuelta el puente y así fuimos hasta esta vez que hicimos un medio paro, era una protesta porque esto ya estaba infernal, la situación crítica. Vinieron y le echaron ese rellenito que usted mira aquí y al puente le echaron otro viaje de piedra encima al puente. Pero eso era para que lo mantuviera ahí sentado, no para que lo protegiera. Entonces apenas medio creció el río, el agua se le vino y como el puente estaba sentado ahí, lo cogió y tumbó el puente. Según el líder comunal, unas 40 familias son las perjudicadas por la caída de la alcantarilla. Nosotros tenemos aproximadamente unas 40 o 50 familias, de las cuales trabajamos la agricultura, la ganadería y la avicultura. Aquí hay un señor que tiene 3.000 pollos, un galpón, otro señor vecino tiene 2.000. Y entonces necesitamos constantemente estar entrando y saliendo concentrado con pollos, porque eso genera aquí la comida para el pueblo y empleo para el personal. Pero mire usted que eso ya se había anunciado ya tres años atrás y hasta que no sucedió. La administración municipal llegó hasta el sitio donde el río se llevó el Boskulberg para buscarle una solución a la comunidad que transita por este sector. Pues estamos viendo y viendo la situación, vamos a reunirnos la comunidad de riesgo departamental y la municipal y hacer un plan de choque para hacer una alternativa transitoria y permitir el flujo de la población de un lado a otro. Es lo que inmediatamente, porque ustedes como pueden ver, el alto caudal del agua no va a permitir hacer ninguna intervención y que más que la infraestructura se desplomó hacia adentro y hay un concreto que a ver cómo podemos manejar. Lo importante es evitar que se siga socavando y se siga ampliando la excavación, porque ya se vuelve inmanejable en este momento. El municipio de Arauca tiene ya adelantando ante el DNP un proyecto para atender esto con un Boskulberg, con la capacidad vehicular de mayor carga. Y pues ustedes saben que nos toca, lamentablemente, el municipio ha sido sancionado, nos toca hacer todo el trámite a nivel nacional, la autorización y después el proceso contractual. Se espera una reunión de los comités de riesgo y desastre del municipio de Arauca y el departamento para ver qué solución se les da.